Salga robo y quebracho va sangrando en la noche y en el filo del hacha brillan los sueños del hombre Sobre el río la luna va tejiendo sus sueños la canoa se aleja dejando atrás los recuerdos Vas quemando la siesta con tus ojos de fuego Duende gris de los cortes que llenan los sueños Chacarera que sientes el puñal del silencio Llora el viejo horizonte llanto del monte chaqueño La Opa es una mujer de 72 Y en el filo de años vive en el monte de Chacrín Sarcita de San Bernardo Tiene los ojos azules como el agua de los mares Porque vino de muy lejos y el cielo quedó en su sangre Hay que entrar por la picada para llegar a su rancho Tenga roya punta a la o con que gacho colorado No, se va a romper el malaco Una volanta a un arao y el paisaje de su chaco La Opa es feliz Tenga roya punta a un arao y el paisaje de su chaco Tenga roya punta a un arao y el paisaje de su chaco Ahí se le pone Y el paisaje de su chaco Es por el único que habla Hay que entrar por la picada Para llegar a su rancho Tenga roya punta a la o con que gacho colorado Y no derro lecerá